¡Suscríbete al canal! He gastado las balas, me he puesto alas de cartón, piedra pa' motivarme en el arte de reinventarme Y ahora ya no hay quien me pare Por reyes pedí una vida nueva y lo conseguí Y ahora vivo a mi manera y eso no lo hace cualquiera Y no cambio ya por nada este ratito aquí a tu vera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!